El juego no tiene una continuidad ni una continuación por parte de ningún equipo y muchas veces eso, es tener una posición larga para que el otro equipo quiera venir a buscarte y crear esos espacios a sus espaldas. Y hablo tanto uno como el otro, el rayo para poder salir en velocidad con Viera, con Falqué, con Perea. ¡Ojo! ¡Qué golazo de Patrick Ebert! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del alemán! ¡Zurriagazo espectacular con la izquierda! ¡Lo mandó la escuadra! Y el Real Valladolid que sabe que tiene un arma letal en las piernas de este hombre, la sacó de nuevo a pasear. ¡Qué golazo de EBI! ¡Qué golazo de Patrick Ebert-Juiz! Vamos a verlo repetido porque es una auténtica gozada. Fíjate, regatea uno, regatea otro, se va hacia el centro y saca ese disparo. ¡Impresionante! ¡Espectacular! Así como hemos comentado antes el cambio de orientación de Rucabina, en este caso ha sido de Peña hacia el otro lado y Ebert recortando hacia adentro.